Porque no vas, me dices mujer, que no lo amas a él No lo engañes más, y las palmas arriba, las palmas arriba Sé que me amas a mí, que no amas a otro, piso tú te lo he enamorado, amor Te he visto pagando con pincelza tu rostro, tu corazón destrozado Hasta causar el dolor, porque no vas, me dices mujer, que no lo amas a él No lo engañes más, porque no vas, porque dices la verdad De lo que sí, no hice nada, por siempre, tu único amor Y las palmas arriba, las palmas, y el grito de la chica Describí, escucha bien esta canción, que nace desde lo profundo del corazón Porque a la duda siempre hay una explicación, si yo te amo a ti, tú me dices no Yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres En mi mente hay algo que me entristece, hay algo dentro de mi alma que se desvanece, porque tú no estás Porque no vas, y le dices mujer, que no lo amas a él No lo engañes más, porque no vas, y le dices la verdad, lo decido y será Por siempre, tu único amor Como le explico el corazón, así no quiere temer, que no lo de la madre hay que saber perder Solo debo resignarme, soy yo sé, baby Si tú sabes que sin ti yo no vivo, quizás el orgullo ha sido mi peor castigo Porque no vas, y le dices mujer, que no lo amas a él No lo engañes más, porque no vas, y le dices la verdad, lo decido y será Por siempre, tu único amor Gracias por ver el video